Amor Y lentamente se va metiendo entre mi cuerpo Suave y divina Entra en mi pecho Me abre el corazón y le deja el calor Y vio de un beso Vive como una palomita blanca, vuela libre Y yo siento como lo va abarcando todo en mi interior Tanta ternura que no puede ser posible Que pueda haber un hombre más feliz que yo En las mañanas cuando yo tengo que irme Ella sale a despedirme Con un beso de amor Vive como una palomita blanca Y ya vuela libre Y ya vuela libre Vuela paloma Vuela palomita blanca, vuela y entra en mi alma Vuela palomita blanca, vuela y entra en mi alma Vuela paloma Vuela palomita blanca, vuela y entra en mi alma Vuela paloma 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 Vuela y entra en mi alma Vuela paloma Vuela paloma Vuela paloma Vuela paloma Ahí la va Ahí Vamos, vamos, vamos A ver Mégala Cintura Ahí la va Pero no baila palomita mía Y trame el amor Y trame el amor que me hace falta Pero no, pero no te vayas lejos que tú eres mi esperanza Para lo que la marca pega de al viento tus alas Ahí la va Pero no baila palomita mía Pero no baila palomita mía Y trame el amor Sí, vale el amor